Saludos a todos Amigos, amigas, seguidores y seguidoras de 5 Minutos Roll Bienvenidos a Alien, el corazón de la oscuridad, Heart of Darkness Y soy vuestra directora madre, o como me gusta decir madre, a secas Que es el nombre por cierto, si no habéis visto las películas del ordenador de la nave Nostromo Y es una parte importante del trasfondo de este universo Bueno, me acompañan aquí los sospechosos habituales Tenemos la ausencia de Jorge, hoy su personaje operativo de seguridad Va a estar manejado por el máster, por la máquina Y eso tiene doble sentido cuando piensas que en este universo hay sintéticos y demás Pero bueno, y los que sí van a estar van a ser, bueno pues Christopher, buenas noches, interpretando a Dragoski Muy buenas Diego, buenas noches, interpretando a Héctor Navarre Hola, bueno, eso es lo que algunos se piensan Porque yo creo que todavía no estoy interpretando nada Yo estoy paseándome No está pasando nada en este lugar Así que yo voy a seguir por aquí Luego me cogeré el autobús de vuelta a la residencia del inserso Ay, no me quiero detener mucho Pero me recuerda a algo que he visto yo en las noticias Que tenían como una filosofía nueva esta de los jóvenes De Lulu o algo así Que es como negarse a ver las cosas negativas de tu vida Solamente ver lo positivo Y digo, vale, eso no suena muy bien Navarre solo ve lo bonito Es como él, aquí, pues, ¿qué hay ahí en esa pantalla? No sé, ¿qué hay aquí? Pues no sé, no lo ve claro Él no ha visto nada todavía Es como, me imagino a Navarre ahí, quieto Diciendo, qué tranquilo todo Mientras arde el mundo a su alrededor Se pelean con las forras, no sé qué Sí, sí, muy bien la base esta Y por último, si las drogas no lo tumban antes A nuestro amigo Marc Interpretando a Birger Hedenström Joder, hostia Me salió una combinación de nombre y apellido rara Me ha costado, te aviso Buenas noches Buenas noches Yo tengo varias teorías sobre Navarre Una de ellas es que puedes ser sordo Y estar medio ciego Que no tenga las cafas bien graduadas o algo Si él está ahí, pues, es un puta bola Y la otra es que esté, pues, como un señor mayor desorientado Y como si fuera el meme de Trabota, ¿sabes? Muerto de la nave Así es un poco como me imagino a Navarre en esta película Es otra opción, es otra opción Ok, bueno chicos, pues vamos a dar comienzo a la sesión de hoy Que ya bastante larga está siendo la intro Y vamos a comenzar donde lo dejamos la última sesión La cual no fue mi mejor sesión como director de juego Estamos todos de acuerdo en ello Y lo último que hicisteis era Equiparos Equiparos, bueno Estuvisteis hablando con el aguacil Stikes Que os explicó un poquito como la situación Está bastante descontrolada E hizo bastante presión Por Porque retomarais el control De la De la estación Erebus Bueno, hubo mucha charla Hubo muchas cosas La gente se habrá visto la sesión anterior Si no, no tiene sentido que te veas la 3 Si no has visto la 2 Y Lo que nos interesa aquí Es que si yo os entendí bien Corregidme si me equivoco La idea que teníais era Ir a operaciones Para Abrir Las compuertas De Bueno, ventilación Por llamarlas de alguna manera Del espacio Y ahogar A los presos Que tienen el control de la cubierta H Si Si La cubierta H Si Se que nos surgió Luego el debate De A ver Pero por donde íbamos a ir Si Fuera de cámara Porque yo daba por hecho Que íbamos a salir al espacio No se que Pero luego Dice que solo había dos trajes Debate ninguno Íbamos a salir al espacio Nos íbamos a tener que ir A por los trajes a la nave Pero íbamos a salir al espacio Todo esto fue Fue off record Porque teníamos esa duda Que quedó de si íbamos A ir por un o por otro Pero ya quedó claro Y íbamos a hacer el viaje espacial Eso ya estaba Efectivamente Si Pero Había dos opciones Para llegar a estas operaciones ¿Vale? Que era Llegaba hasta allí el conducto De gravedad cero Que une toda la estación ¿Vale? Pero para llegar a ese conducto De donde estabais Había dos maneras O bien seguíais La pasarela externa De esta cubierta O bien bajabais A la cubierta H Y utilizabais La que hay por ahí Que es No es externa Digamos que está Cerrada No da al espacio Y optasteis porque Mira Este es el camino más directo Vamos por aquí Sobre todo Por evitar A la gente Que estaba en la cubierta G Eran los presos estos Que quieren volar Este sitio Por los aires A los que por cierto He de decir Que para ser unos científicos Muy rápidamente Hemos decidido Acabar con vidas humanas Sin ningún tipo De miramiento Somos pragmáticos No nos paramos A reflexionar En las implicaciones morales Es como Es un problema Que está en el camino A nuestro objetivo No tenemos a ningún filósofo Ni nada Proyección del grupo Porque no ha habido nadie Que se opusiera Por un segundo A la opción de Vamos a dejarlo sin aire Y que mueran todos Ciertamente Ciertamente Pero es así O sea Que no se hubieran revelado Vale No sé si a lo mejor Como la sesión anterior Te digo que fue tan caótica Y tan mala en mi cabeza Los presos Lo que Stikes os Os dijo Si no Lo corrijo ahora De acuerdo Por si en el caso Me he equivocado En la sesión anterior Es que están Se reúnen En la cubierta H H Vale El factory complex No la G La G es la que está Justamente por debajo De vosotros Es la siguiente Vale Pero igualmente Había que pasar Por donde estaban Si vamos por ahí Si a ver Puede haber Puede haber Convictos por ahí Danzando perfectamente También O sea Por eso Por eso Esta por lo menos Si parece que ellos Que son los Alguaciles Es el personal De la estación Con sus sintéticos Los que Quienes la tienen Controlada El tipo este El alcaide Stikes Nos puso ya Los permisos Para poder viajar Por este sitio Sin que los sintéticos Nos asesinen Si Vale Si Todo esto Un poco Off-roll Es decir Cuando Os proporcionó Equipos Mostró el equipo Bueno pues Mientras os Escogíais El armamento Que podíais Llevaros de allí Que ya lo estuvisteis Metiendo En las fichas Y demás También Voy a decir Que Se van a quedar Aquí Junto al alcaide Para no andar Que si no me supone Demasiado esfuerzo Y mucho caos Se van a quedar aquí Algunos de los Algunos de los Todos los Todos los Penejotas No Algunos de los Penejotas Se va a quedar Tetsu Giri Vale Se va a quedar También Lark Lugar Dice que va a ir A la Cetorina A la nave En la que vinisteis A hacer balance La capitana A hacer Bueno Balance de daños Está hecho Pero a ver si puede Intentar Bueno Arreglarla De alguna manera Aunque Como os comento Y demás Faltaban las piezas Ella no tiene esas piezas Que se han dañado En la nave Y en la estación Puede que haya Ella va a intentar Ver si localiza algo Y a ver si puede Apañar Mientras Algo para prepararla Por si acaso En algún momento Tenéis que Intentar Marchar Pero que sin las piezas Eso no se va a poner Nunca en marcha Que lo vaya todo Alistando Y que nos diga Las piezas que necesita Para si las encontramos Llevarlas para ahí Lo otro que haría Sería Aparte de coger Los trajes que habían aquí Que no se si eran Suficientes Coger el que yo dejé En la entrada Cuando crucé Por el túnel Ese Por el conector Y si falta alguno Pues incluso Si no Yo creo que no Pasa nada Porque vayamos A la cetorina A coger los que vean allí Vale Os digo Había dos Trajes Todo esto A ver Todo esto lo hacemos Off roll Porque luego ya Entremos en faena Había dos trajes En la estación De emergencia Que era Esa sala central Que daba la pasarela externa Ahí había dos De esos trajes Para poder salir Al espacio exterior Tú dejaste uno En los En el paseo De celdas Donde habéis conectado El cordón umbilical Que une la cetorina Con la estación Erebus Y hay seis De esos trajes Bueno En este momento cinco Porque Bergen Heddenström cogió uno Perdón Me sale Bergenström No sé por qué Todo el rato Cogió uno Y es el que estaba afuera Los otros siguen En la nave Y Esta información También la sabéis En la nave había Cierto armamento Cierto equipo Así que si Alguna vez Queréis saber algo De más Me lo podéis preguntar Yo os digo Pues mira Este es el equipo que hay Y también El oxígeno De esos trajes espaciales Se puede recargar En la cetorina Vale Pues Vamos a buscarlos Los dos Que Dos Me darían falta Tres Porque viene con nosotros Lark No Lark se queda aquí Ah no Ah no Claro Y Lugar Va para la nave Que no le hace falta Porque al estar conectado El cordón umbilical No le hace falta A traje O sea Los trajes son para vosotros Cuatro En este caso Aunque no está con nosotros Jorge Sallad Está Vale Si Pues entonces Vamos a buscar Esos dos trajes El que yo tenía Y el otro Vale Vale Pregunta Con el tiempo que tomamos En ir a por los trajes Y todo esto Ponernoslos Y prepararnos Para todo lo que vamos a hacer ¿Pueden bajarnos el estrés? No Por tiempo A ver Por tiempo Si Pero realmente No es un tiempo de descanso Estáis moviendo Si estáis Con cierta precaución No estáis relajados tampoco Hay alarmas sonando Es decir Para eso Para que Para que reduzca Y demás Tendríais que Realmente estar Relajándose En una zona De acuerdo Y aquí en final Se estáis preparando Para ir a lo desconocido No sabéis Como está la situación En otras cubiertas Habéis visto algunas cámaras Todavía a lo mejor Alguno tiene en la mente Lo que vio en esas cámaras De De operaciones Esa figura extraña Que no No se podía identificar Es decir No estáis en el entorno Más Más Seguro y relajado Como para bajar estrés Vale Pues ya Dicho eso ¿Podemos bajar estrés? No Dicho eso Yo por mi parte Lo estamos hablando ahora aquí Eso Off-roll o tal Pero se supone que Vamos decididos Nos trajes Vamos No estamos Bueno De chill Un cafetito O sea Vamos diligentemente Para cumplir con nuestra tarea O al menos Al paso de Navarre Entonces vamos de chill A por el café Claramente Navarre y van dando Como muy decidido Normalmente Vale Pues ya está Pues entonces En ese caso Vamos para la pasarela Para pasar De un Valga la redundancia De un sitio Al otro Ok doki Me parece Me parece bien Me parece muy 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 bien En ese caso Cuando Cuando ya estáis listos Cuando os habéis equipado Con todas esas armas Y estáis enfundados En esos trajes Espaciales En esos Eco 2 Creo que se denominaban No sé Un modelo de Weyland-Yutani Y para eso Venís aquí De parte de la compañía Pulsáis Entiendo Abrís Esa Esa Compuerta Dentro de la sala De descompresión Para Salir Al espacio exterior Y ante vosotros Hay Bueno pues Una Una pasarela Bastante larga De acuerdo Donde Podéis ir Como mucho En parejas Es estrecha No es muy No es muy Ancha No hay espacio Suficiente Como para que Vayáis los cuatro Tenéis que repartiros En grupos de dos Y esa pasarela Realmente Es estrecha Pese a que la estructura Si sea más amplia Pero Abandonar Ese Caminito Que se ha construido Especialmente Para llegar Hasta justamente La estructura Que hay al otro lado Pues Es correr un riesgo Innecesario A fin de cuentas Estáis en el espacio Y Esas botas pesadas Que están Magnetizadas Son las que os Permiten Andar De algún modo Normal En un entorno De gravedad cero Evidentemente Si no estaríais Ahora mismo Flotando Por el espacio Desde aquí Tenéis Una Una vista Privilegiada De De El agujero negro El agujero de Ablasen De ese plasma Ardiente Que está absorbiendo Las estrellas De De este sistema Y que causó El accidente De la cetorina Cuando Cuando esa fuerza Gravitacional Empezó a Empezó a Absorberos Digamos A Atraparos ¿Lo veis? Entiendo que llegáis Hasta Al otro lado Al menos Lo intentáis Porque Cuando estáis Cruzando esa pasarela Otro de esos Golpes Gravitacionales Salvajes Como si estuviese vivo Ese agujero negro Y supiese que Estáis fuera Y pudiera Devoraros Ahora Vuelve Vuelve a hacer de las suyas Vuelve a causar Esa fuerza Mueve Violentamente La estación Erebus Hacerme una tira De movilidad Para Manteneros Agarrados A Las barandillas De la pasarela Puede ser de Inmovilidad Porque yo no voy a correr Quiero quedar quieto No Me inmovilizo Para eso sigue siendo Lo mismo La movilidad Ya Ya Y aquí yo te tengo que decir Que voy a quedar con un más dos Porque Dravikowski Tiene Entrenamiento En Gravedad Ajá Vale He forzado la tirada Y lo consigo Vale Eso es Recordad que podéis Forzar Incluso tenéis los puntos de historia Por si queréis obtener un éxito automático Nada Lo de salir volando Un agujero negro No me parece una acción de riesgo Ahí está Se acabó Pues yo sí que Me coge a contrapié El La sacudida Y Ya estaba nervioso Porque nos estamos acercando A Al Lugar que nos llevará A la sala de operaciones Donde vimos esa cosa Porque yo la vi claramente Esa cosa Eso hace que Todo Me esté empezando A A Afectar más Empiezo a tener sudores fríos Temblores Y el resto Podéis verme Que estoy nervioso Mi respiración es rápida Seguramente se está escuchando Por la Por las comunicaciones Típico Típica comunicación Cuando alguien muere Y el resto Están escuchando Como muere ese compañero Pues un poco en esa cosa Pues De hecho Entiendo que nuestra Subida de estrés También sea porque Fallas la tirada Y eso nos agobie Efectivamente Yo creo que va a ser más Porque Claro Como digo Se produce ese Golpe gravitacional En la estación La estación Para compensarlo Como ya hizo anteriormente Se activan automáticamente Esos propulsores Que posee ¿Vale? Para mantenerla En la misma órbita Y no será absorbida Por completo Por el agujero negro Ese golpe fuerte Hace que Sí Dravikowski Que Navarre Klesajad Se agarren A la pasarela Apoyados además Con esas botas Magnéticas De los trajes Para no salir despedidos Pero Heddenstrom Que está más nervioso Que está más tenso En ese momento Le pilla Contrapié Y La mano Se le resbala No termina De agarrar La barandilla Y podéis ver Como Está empezando A salir Despedido Hacia el espacio ¿Quién actúa? ¿Qué hace algo? Yo le apreciaba mucho Yo le apreciaba mucho Pero Me he acojonado Yo no me he suelto Por nada Bajo del mundo Porque Soy una persona mayor ¿Por qué no consideré Coger uno de César Pone? Se me cago en todo Siguiendo la física real No tengo No tengo forma De atarme A la A la barandilla Con lo cual No puedo ir a por él Porque si no Los dos nos vamos volando Por aquello de que No hay fuerza Que te pare En el espacio Digamos Que le está Le estás viendo ¿Vale? Este Este es el instante Para que nos entendamos En que Se ha resbalado No ha podido agarrarse Y empieza a irse O sea Estáis a tiempo todavía De intentar agarrarle Sí Vale Voy a intentar agarrarlo O sea Con una barandilla La otra destino Encomiable Encomiable misión Socorro chicos Me voy Me voy Agarraste algo Agarrate Pero agarrate Pero agarrate ¿A qué me agarro una barra? ¿No has visto que estamos en el espacio? No hay nada para agarrarse Pero ¿Por qué te has soltao? ¿Por qué te has soltao? No te suelte Tengo ahí Aperrándome Un leve salto A donde esté Se agarra con los pies A la barandilla Y agarra de los pies A A Virgen Vamos Vuelve Ya está Lo tiras Y empieza a tirarlo Hacia abajo Nuevamente Increíble como es En el espacio No debería costarle nada Cuando estoy cerca De la barandilla Para cogerme ¿Puedo aprovechar Que Ravikovsky Está cogido con los pies Y tirarlo a él? Digo a ella No tienes Punto de apoyo Por eso he dicho Cuando esté cerca Para apoyarme No, pero más no lo voy a hacer No, a ver Si lo quieres hacer Lo estudiamos No, no, no Todos sabemos Jugador contra jugador Existe Todos sabemos Que el traidor es el ruso No pasa nada La rusa Vale Ok Pues Pasa Pasa ese peligro Tenéis A ver No deja de ser Sin un pequeño susto En cierta manera Eh Pero Me imagino Me imagino A A Sayad En este momento Viendo a A A Hedenstrom A Virgen Eh Lanzándole una mirada Asesina Pues ella Esa que se ha estado Encargando Todo el rato Siempre De los protocolos De seguridad De 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 Y en este momento Esta y se la pasa De nuevo Después de este De este susto A que A que Si no puedes dejarme ir El primero Y estaré ya lejos De mi Bien Pues Sin más percances Sin más percances Llegáis hasta Hasta El otro Punto De esa pasarela Es una puerta Que da otra cámara Presurizada Evidentemente Cuando La abrís Y entráis Pasan los Segundos Clásicos De Presurización De nuevo Igualar las atmósferas Eh Os Eh Salen unos chorros De gas De acuerdo De En la sala Como que se están Esterilizando En cierta manera Eh Por cierto Hacerme una tirada De Air Supply De La reserva de aire Porque habéis estado fuera A ver cuánto habéis gastado De oxígeno Vale Este El traje tenía 6 ¿Verdad? Si no me equivoco Si 6 o 5 No me acuerdo 6 eran Creo Lo que vale Tú gastaste Dos De La otra vez El otro paseo Eh ¿Qué pasaba Si aquí salía una de pánico? Porque no Vale Eh Pues que En este caso De pánico No te preocupes Es simplemente Eh Has obtenido Un éxito Y no recuerdo Si al obtener Un número de pánico Pasa A ver No tienes que tirar La tabla de pánico Pero bueno Da igual Voy a decir que lo has pasado Pero era lo que Era lo que hace Que se gastase Que no obtengas Que no obtengas éxitos Es lo que Hace que se Que se gaste Ah no es verdad Si si no Tiene Diego Tiene Diego Razón Que obtengas Unos Es cuanto gastas Vale Entonces baja Llega a 5 Vale Se nota Ahí el entrenamiento De David Que no ha perdido A mí me ha hecho Hyperventilar Jens Pero esa situación Ha puesto mi vida En riesgo Durante unos instantes Esta situación Y claro Me estreso Respiro mal Uff Horrible Horrible Si ves Te lo dice aquí Dice Tiras un número De dados De estrés Igual al Supply rating Máximo 6 Y por cada Símbolo de Abraza caras Bajas en 1 Si llegas a 0 El consumo Le se ha agotado Si Aquí los éxitos No valían para nada Era Obtener unos Efectivamente Vale Vale Pues A ver Como digo Como vemos Algunos de esos De esa reserva De oxígeno Que tienen los trajes Pues Se han agotado más Por ende Tienen menos Reserva Para seguir siendo Utilizados Y llegáis A Una vez Salís de esa sala De esa cámara De presurización De nuevo Entráis En una estructura De la cubierta De la estación Lo que tenéis Ante vosotros Es Una Sala Hexagonal ¿No? Si Si tiene seis caras O de ahora mismo Si Hexagonal Pues eso Y Vale No 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 tiene Mucho Veis que En el centro Hay Hay otra Delante de vuestra Justamente Hay otra puerta Que Da A un conducto Que De recordar Aquí no hay ascensor Es el conducto Este de gravedad cero Lo que se utiliza Para Ir moviéndose Entre Todas las cubiertas O la inmensa mayoría De cubiertas De la estación Cuando no se utilizan Otros Escalerillas Y puertas de emergencia Y cosas del estilo Que hay por ahí repartidas Digamos que El método tradicional Es utilizar este conducto Y Más allá De De esa puerta Si que es cierto Que veis Una Una estancia Alrededor Que no deja de ser Sino Pasillo Con Bueno pues Típicos Materiales De Retrofuturismo Vale pues Una pasarela De rejilla Barandilla Las Paredes Son tubos Por las que pasarán Montones De Cosas Que no A lo mejor No tenéis mucho conocimiento De que son Pero bueno No sirve para nada Solo por decoración Para vosotros Es un misterio No estáis Familiarse con la ingeniería De una estación De una estación Nuestros campos Son otros Pero bueno Porque desde que lo dijimos El otro día Tengo como esa Esa duda No acabo de De verlo bien Y no recuerdo ahora mismo Tampoco las pelis Tanto como para saber Si salía alguna peli Y como era Entonces Este sitio Este túnel Este Túnel De gravedad Antigravedad Gravedad cero Como sea ¿Cómo funciona? ¿Tú te metes Y es una plataforma Que te sube O tú te metes Y empiezas a flotar? ¿Cómo va el rol? Tú te metes Y empiezas a flotar Es un conducto ¿Vale? Que Por lo que A ver Vivís en este universo ¿Vale? Habéis visto otro tipo De cosas de este estilo No es lo habitual No es lo habitual Desde luego Lo normal es que haya Ascensores Y cosas de este estilo Esto No es lo más normal Pero en esencia El funcionamiento Es Es un Conducto Donde No hay un sistema De gravedad Entonces tú te metes Y flotas Y te vas moviendo Por una especie Bueno hay como una especie De agarraderas Y demás Para ir subiendo O bajando Digamos Que te sirven de apoyo Y cada Veinte metros Aproximadamente Hay como Escotillas O puertas De emergencia Pues si se tienen que sellar Algunas áreas Y demás Pues vas abriendo Mientras vas extendiendo Vas descendiendo Y Entiendes que Por cada cubierta Habrá una puerta Como Esta misma Que tenéis delante Para acceder A esa A esa cubierta Vale Ya lo tengo claro Chicos Voy a estar muy alerta Porque estoy Estoy de los nervios Por si Aquí hay gente De Rebeldes De estos O cualquier otra cosa Que pueda haber Por esta zona Sintéticos Cualquier cosa Que no seamos Nosotros Vale De hecho Seguramente Se haya Esté muy arrepentida De que haya cogido Una de esas armas Por mucho que sean De antidisturbios Que no No matan Entiendo Se lo Te dejan Yo estoy ya Apuntando Y todo apunta Que va a pasar Un asciente Todo parece que va a haber Un asciente Todos lo sabéis Tú lo sabes Yo lo sé Vale Una pregunta Que sí que quiero haceros Los trajes Espaciales Que lleváis Os los vais a retirar Asumir Asumir Vale Que una vez Estéis dentro Hay oxígeno Y esto Aunque es un conducto Antigravedad No está No es el espacio Vale Hay oxígeno dentro Esto está pensado Para que bueno Tú te puedas mover Perfectamente Sin necesidad de ir Con un traje Para exteriores Yo te diría Que contando Que ahí dentro No hay gravedad Por lo tanto Los trajes Que no pesaran tanto Nos los dejáramos Puestos hasta Que lleguemos Al sitio Donde tenemos Que bajar Porque no sea Que haya algún Sabotaje Que haya algo Que se choque Contra esto Que haya cualquier Tipo de accidente Dios no lo quiera Y acabemos En el espacio Sí Yo de hecho Iba a preguntar Cuán incómodo es Ir con ellos De normal O sea Ahora mismo Si me resultase Pesado o tal Igual sí que me lo Optaba por quitármelo Pero si no Pienso como Como Armstrong Cuando hay gravedad Son incómodos Porque evidentemente Son trajes que son pesados Que abultan De acuerdo Es cierto que Para que nos hagamos Una idea Si no hemos visto Las películas Son trajes que No son tan voluminosos Como podemos tener Los trajes espaciales Nosotros en el mundo real Que si es Sobre todo Para salir al exterior Van como con mucho equipo Son abultados Estos No son tan así Son Más reducidos Pero evidentemente Esas botas Son pesadas No El propio traje No te permite Una gran movilidad A la hora de Flexionar brazos Piernas Y demás Están pensados Para que trabajes En el espacio Para protegerte De zonas Donde haya radiación Y ese tipo De peligros Pero En el conducto A lo mejor Si se pueden Demostrar Un poquito Más molestos Porque aunque No haya gravedad El conducto Tampoco es Muy ancho Es muy grande ¿Vale? Si que tendríais Que ir de forma Individual Seguramente Si vais Con los trajes Por mi No hay problema Por ir de uno Si no de forma Individual Nada por Aquello de que Puede llegar A haber algún Accidente Y el conducto Este En principio Por lo que he visto Está bastante Expuesto En varias de las Cubiertas A Vacío Si A ver Que nosotros Nos hemos estrellado Contra este sitio Al llegar A saber si llega Algo más O si El agujero negro Atrae cualquier Otra cosa Y entonces Puede ser que O sea Dentro de lo que hay Esta torre Está como muy expuesta Así que Por prevenir Vamos de uno en uno Y con el traje Por cierto Ya vamos a probar En alguna cubierta Según dijo Sayad Creo que Quería parar En la E Y en la C Creo recordar Mencionar Que desde luego La de Salud Y La cubierta médica Que nos entendamos Todos Si que menciono Como que Si pero bueno Jorge no está Entonces lo que Vosotros decidáis Su personaje Va a estar callado Ya ya Pero bueno Disprensión Por el jugador Que no venía Quería ir a la E Para ver si había Recursos Que pudiéramos Necesitar Porque era la de Comida Y suministros Y luego a la C Porque era la de Salud Y la cubierta médica Y por si necesitábamos También Pues eso Por si recibíamos Algún tipo de herida O algo así Yo sinceramente Iría primero A operaciones Y os lo digo así Una vez que estamos Aquí Dejarle Cuanto más tiempo Le dejemos A la loca Esa Peor aún O sea Peor va a ser Yo iría Primero a operaciones Desactivaría Todo Lo que teníamos Que desactivar Y luego A la vuelta Como hay que Bajar de nuevo Pasamos ya Por Por el Por la bahía médica Y me gustaría Pasar incluso Antes de por el De suministros Por la cubierta De Que estaba La del departamento De ciencias Cubierta de ciencias Para ver si podemos Encontrar algún tipo De De prueba O de Información Sobre lo que Hemos venido a investigar Que no nos olvidemos Que aquí no estamos Para Para luchar Contra precios Sino para investigar Y claro Hay que ver Si podemos dar Con los Con los doctores Más que con los doctores Con los datos De madre Por lo que sea Porque si están aquí Debería estar Si están aquí Los científicos Perdona Ravekauji No quería interrumpir A ver Por lo que Tengo que necesitar La sala de madre Y poder conectarme Y revisar Todos los datos Nos hará falta Tener una Entrevista Con los doctores De la estación Encontrarlos Y comprar Notas Pero Si Si Vamos a los datos Y la muestra Totalmente Sea lo que sea Además A ver si los encontramos A ellos Nos guiarán Lo que han estado Investigando O lo que han descubierto Si no Nos bajarán Mis notas No es Mi preocupación Principal tampoco Pero Si que Me gustaría Ir A la cubierta De Vamos a operacionar Directamente Vale Ok Pues en ese caso Perdona Os internáis En ese En ese conducto De De gravedad Cero Y Fijaros Fijaros En el Si se puede ver No se para la gente También de la emisión Y demás En ese mapa Que muestra Todo lo que es Erebus Kilómetro De De arriba Abajo Que Que tiene de tamaño Esta estación espacial Que de la cubierta En la que estáis Vosotros Los módulos de correcciones Hasta operaciones Es mucho trayecto Así que Vais a tener que invertir Un Un Tiempo En Ascender por ese conducto Así que Mientras Estáis Nos vais internando En el conducto A ver A ver A ver Que pongo Por aquí Vale Este es como El momento de Diego Con las tablas Estoy viendo ciertos patrones Aquí En los martes Claro Yo en el fondo Sé lo que va a salir Pero yo os digo Vete tiran Tira no sé qué Y tira Para darme tiempo En lo que yo encuentro Ok Bueno pues ¿Quién va primero? Antes habíais dicho Como que Headstrong Si Headstrong Va con esa paranoia Apuntando a cosas Yo detrás de él no voy Porque básicamente Me estaría apuntando a mí Así que No sé si el primero Pero delante mío Va Headstrong Al menos Vamos a dejar Headstrong Vamos a dejar Que Headstrong Vaya abriendo la marcha Y que Sayad Vaya sacrando Que no va a proteger a ella Mientras que los blanditos Con los en el centro Sí Yo lo veo Lo veo factible Porque Headstrong Ya ha salido al espacio Y tal Y está como más acostumbrado Al traje Y tengo ese Ese puntito De ir como De cierta Chulería Y cierta Ser un poco más activo ¿Vale? Y ir adelante Y que Sayad Se esté esperando A que pase el resto Para pasar a ella Me parece lógico Sí, sí La verdad es que veo Headstrong Muy proactivo No sé Me llama la atención Son las drogas Son las drogas Vale Bueno pues Vais a invertir Un buen rato Como decía En ir ascendiendo Por ese conducto De gravedad Cero No os voy a perder Ninguna tirada Porque como he dicho A ver es sencillo Hay una especie De escalera En esencia Son agarraderas Que funcionarían Como una escalera Para ir Sirviéndoos De impulso Y poder ir ascendiendo Cada aproximadamente 20 metros Os toca pulsar En una de esas escotillas En el botón De una de esas escotillas De emergencia Abre La misma Y podéis continuar Trayecto Así Vais a estar Un rato No obstante Hay en una Durante ese trayecto Hay un momento En el que A medida que os estáis Aproximando A La cubierta C Podéis verlo Vale Habéis estado Ascendiendo La gravedad cero Ayuda que no os canséis Tanto Pero bueno A lo mejor Se está haciendo ya Largo el trayecto Habéis pasado Lo indican Los letreros De ese conducto La cubierta E Habéis pasado La cubierta D De recepción y ciencias Y cuando Estáis aproximándose Hacia la cubierta C Esa zona De Bueno Aquí aparece como Health and Wellness Center No Centro de salud Y Bienestar Vale Básicamente La cubierta médica Para que nos entendamos Cuando Empezáis A llegar A ese A ese área El conducto Cambia Un poco Parece Algo distinto Vale ¿A qué me refiero Con esto? ¿A qué te refieres Con esto? Lo que hasta el momento Estaban siendo Tubos Cables De combustible O de electricidad O de lo que quiera Que sean En general Bueno pues Parte de la estructura Que hace que todo esto Funcione Empecéis a ver Que Dejan de O sea Siguen siendo Esos cables Y esos tubos Como hasta ahora Pero parecen estar Cubiertos O así Lo entendéis Por alguna Clase de sustancia Orgánica Resinosa Tienen como Una especie De brillo De hecho De hecho Y estos Llaman la atención Es como Si esos Cables Por ejemplo Los cables Son muy Semejantes A Lo que pueden ser Vasos sanguíneos Donde fluye sangre Vale Porque parece como Si Con un Cierto ritmo Bombeasen algo ¿No? Por su interior Pues Yo que voy Delante Os Digo Si tengáis un momento Y No sé si sería Posible Sacar el CBRN CBRN Si Si Pues voy a Voy a subir Un poco más Para que mis compañeros Vean lo que hay Y tengan acceso A ello también Y voy a intentar Coger muestras Y yo De mientras Una vez Veo Esa Esa Cubierta Resinosa Que has descrito Quiero hacer uso De mi habilidad Super habilidad De análisis Mi talento De análisis Que Cuando me encuentre En presencia De Criaturas O artefactos Extraños Y o Alienígenas O sea Aquí Extraño o Alien O sea Ya da igual Y Dedique un turno Para examinarlo Por cada éxito Puedo hacerte una Una pregunta De una lista Entonces Voy a tirar observación A ver si Vale Vais a estar entonces Aquí detenidos Varios minutos Buena pregunta Un turno son 10 minutos Como mucho Primera pregunta Esto me va a matar Segunda pregunta Esta es Un alien Depende Un turno Era bastante menos Depende de como Este escrito Está puesto Ronda Turno O Shift Es que Con Vale Entonces Si son Como mucho Entre 5 10 minutos Ronda Serían unos segundos Que es lo que Es el combate Y luego Shift Que no sé Cómo está traducido En la edición En castellano Lo siento Yo lo denomino Siempre como Jornada de trabajo Porque es Es lo que interpreto Vale Son 6 horas O por ahí Básicamente Bueno pues La media mañana La mañana Ese tipo de cosas Vale Pues es lo que va Cogiendo muestras Headstrong Pues Ok Pues tienes Dos éxitos Tengo dos éxitos Vamos a hacer Las siguientes Preguntas ¿Cuál es su propósito? Esa va a ser una ¿Cuál es la función De esta Cubierta Palpirante Y resinosa? Matarnos La respuesta El J Debe responder Con la verdad Pone aquí Sí, sí Me imagino Me imagino La respuesta Según la estás Analizando Observando Y demás Lo que he descrito Antes ¿Cuál es su función? Parece que Estos han dejado De ser cables Y pasan a ser venas O lo más parecido A unas venas Que puedas interpretar Vale Pues Me han tenido dos éxitos Segunda pregunta ¿Qué problemas Podría causar? Vale Oye Hay que ser cauto Yo te voy a responder Con la verdad Pero Como suelen pasar En este tipo de cosas Con Este tipo Vamos Con los juegos de rol Y demás Siempre te dicen Como que El master Tampoco te va a dar Toda la explicación Sino Está la verdad Y la verdad Vale Lo que te voy a decir ¿Qué ¿Qué podría Que podría pasar? Parece que se esté estandiendo Toda esa sensación Por como Lo estás viendo Es como si Esa Esa Cubierta Resinosa Ese material orgánico Que está Superponiéndose Sobre los cables Porque entiendes Que los cables O los tubos Seguirán debajo No los puedes ver Parece como No lo llegas a ver avanzar Pero da la sensación De que hay una progresión De que eso va a seguir Adelante Vamos Que se se extiende Es un problema Que puedas ver Que pase Pues yo Comparto Con el Con el resto Parece que esto Venga De la cubierta C O está por el túnel Y va más Hacia arriba Está por el Lo que hemos visto Que aparece No sabemos Donde Donde viene Podemos seguir El camino Está en el conductor Si tú miras hacia arriba Vale Ves que está En esta zona En el camino En el área Que se interna O donde está La puerta Que os lleva A la cubierta médica La C Vale Y dijéramos Aún no hemos abierto Esa cubierta Que queda por encima ¿No? De esas que vamos abriendo Para pasar ¿O? No, no No Vale Vale Una cosa que no había leído Perdón Que tal Una tirada de análisis Exitosa También reduce En uno El nivel de estrés De todos los demás personajes Estén aquí alrededor Así que de nada Importante saber eso también Sí Sí, sí Es que está cortado Y ahora que estaba leyéndolo al completo He dicho Anda Digo Si esto también lo pone ¿Solamente uno O uno por éxito? No, no Uno Una tirada con éxito Reduce en uno Sí Claro Es como que el científico Como que domina Y entonces todos os relajáis Ah, no Esto tiene una explicación Él sabe de qué Estoy analizando con calma Me tomo mi tiempo No, pues es que esto se está extendiendo Y está cubriendo los cables Formándolo con venas Desarrollando respuestas científicas Y totalmente lógicas Para esto Que a priori puede parecer inexplicable Yo os tranquilizo Cosa que no entiendo tampoco Porque Se puede extender ¿Sabes? Para mí es todo lo contrario Algo tranquilizador Pero bien Pero sabes lo que haces Sabes lo que haces Ese es el tema Esa es la cuestión Es decir Tú realmente estás dando unas noticias Y una información Que no es nada tranquilizadora Pero como parece que Lo tienes controlado Que sabes de lo que hablas Pues el resto Como bueno Esto no es tan malo Al fin Él sabe de qué va Por fin Esto me llama Por fin Navarra ha despertado Algo interesante Pues Navarra Me dice Tú Vale Pues yo el tema es que El CBRN Este De detección Tiene como una serie de cosas Incluye un contador G Cosas así Entonces detecta Si hay radiación Si hay algún tipo De peligro biológico Además lo detecta automáticamente Si Si hay un patógeno químico Biológico Si puedo coger pruebas Y tal Que es cosa lo que voy a hacer Coger muestras Vale Mira te digo Hazme Pregúntame O mejor Dime Exactamente ¿Qué orden vas a seguir? ¿Vas a intentar detectar Si hay algún patógeno? ¿Directamente recoges pruebas? No sé Para Tener yo una idea A ver Primero de todo Miraré si Si hay radiación Si emana radiación De alguna manera Vale Yo lo toco Porque si lo hace Pues yo debo de tomar Ciertas precauciones Vale Radiación Per se El detector No No te indica Que Que haya De hecho lo hubieras notado Según os aproximáis En esta zona Seguramente El contador Geiger Todos tenéis este Dispositivo CBRN y demás Estos Estos materiales Hubieran empezado a sonar Ahí Y de momento No ha sucedido eso Ha sucedido Cuando habéis salido A la pasarela Al espacio exterior En el espacio exterior Sí Evidentemente Ahí Sale Se ha Ha sonado un poco Loco El detector Pero era Era de esperar Evidentemente Hay un agujero negro O sea Hay plasma Y Los trajes están parados Pues entonces Una vez que hago eso Si que empecería A coger eso Las pruebas Y comprobar si Hay algún tipo De peligro Químico O biológico En esta En esta sustancia Vale Pues cuando Vas a Vas a Coger una muestra De esa De esa sustancia Entiendo que Bueno Con una especie De bisturí Para hacer un corte Entiendo Sí El equipo que lleva Vamos Te quiero decir Sea como fuere Cuando penetras Esa Carne Esa Zona Resinosa Ves como Ves como sangra Una sustancia Y empieza a flotar Que recordamos Que aquí no hay Gravedad Una sustancia Amarilla Que Devora Demora Ese Algún tipo De tubo De plástico O algo así Que resista Al ácido Voy a asumir Que así Yo también Por la descripción Que trae más que nada Especifico unas pocas cosas Pero es como que tiene Cosas mucho más completas Vamos a asumir Que hay algo Que resiste Sustancias corrosivas A ver Yo me estoy basando En Breaking Bad ¿Vale? Entonces Si en Breaking Bad Hacían aquello Que resistía Sustancias corrosivas Cuando meten el cuerpo En la bañera Pues yo me voy a basar Que tengo lo mismo No una bañera Sino el plástico Sí, un tubito Entonces voy a intentar Coger una muestra De la sustancia Que acabo de cortar Y del ácido ¿Vale? Vale Y Bueno Me vas a tener que hacer Una tirada de movilidad Vale Y va a ser difícil Porque con Con un menos dos Porque con el traje No puedes tener mucha precisión Y dirás tú ¿Y por qué esto? Porque como he dicho antes Aquí hay cero gran edad Y esas bolitas de ácido Están flotando Y Es peligroso Que Te alcancen O que las toques Vamos Tú y tus compañeros Todo el que tenga que pasar Por esta zona Ahora mismo Vale Sí, sí Intentaré Pero como él lo va a hacer primero Sí Le vamos a mirar a mal Intentaré de alguna manera Luego como Como cerrarlo O sellarlo O alguna cosa así ¿Vale? Para que no esté saliendo ahí Todo a chorro Todo el rato Y usando esos guantes Que te digo Pues yo me imagino Que me quitaré los guantes Del traje Y Llevaré los que lleva debajo ¿Vale? Que son Pues más fáciles Para toquetear Todo este material Más Pues más fino ¿No? Y Y voy a intentar Coger esa Esa muestra Con mucho cuidado Memoria de Zoom Y quería Bueno Por si acaso Antes de que entre en pánico Me olvide Porque empiezo a tirar dados Y empiecen a pasar cosas ¿Vale? Contando que yo Sé cosas Porque soy Senovio tecnólogo Y yo sé muchas cosas De cosas Alienígenas Esto me suena a mí De algo ¿He podido yo ver Algo parecido A esto alguna vez? Vale Sin poder entrar en detalles Por razones que conocemos Por este juego No podemos preguntar Nada abiertamente En este juego Esto es lo que tienen Los móviles en mesa ¿Sabes? Pero bueno Una pregunta más directa ¿Es el organismo Extremofino Que venimos a buscar? Oye No como un viaje Te diré Te diré Como tal No Vale Pero es parecido Vale Pues Eso yo cita Más mi interés Un éxito Vale Necesito dos Has dicho ¿No? No, no Era con un menos dos Significa que lanzas Con dos a menos Ah, ah Espérate, espérate Entonces repite Repite Cuando he tirado Tienes los story points Yo se lo voy diciendo Antes de que la lié mucho Porque creo que no sé Pensaba que lo iba a decir Antes de que pasen cosas Y pensaba que ibas a preguntar Cómo iban los story points Pero como no lo has dicho Me cuesta cierto Gracias, Diego Esto era Gasto en story points Y no tiro, ¿verdad? Efectivamente Lo puedes gastar antes O lo puedes gastar después Lo gasto, lo gasto Ya Lo quiero tirar Vale Porque Y no es punchineo Porque esta tirada Estaba mal hecha O sea, tenía que haber vuelto Tirada y tal ¿Vale? Pero es cierto Que lo del story points Ya está ahí No me había quitado Al menos dos Era el primer Entonces Me gasto un story point Para tener éxito Porque además Esto es algo Que mi personaje Pues como que Le empieza No estoy sin interés Ok Pues Descríbeme Cómo recoges esa muestra Si quieres hacerlo Vamos Con mucho cuidado Y sellas Para que eso No siga Lanzando bolitas Te pido Abro Abro el bote Con la boca Lo cojo Lo cierro Con la boca Lleváis Asumo que Bueno El casco lo lleváis O sea A lo mejor Que se levanta A ver Voy con eso Pues cojo el Ya te digo Me he quitado los guantes Los guantes gordos Digamos Los de estar en el espacio Los tendré como debajo Del showback O los habré dejado flotando Por ahí también Tampoco Como no hay La verdad Los habré dejado por allí O incluso como cogidos A la escalera Para que queden un poco Más agarrados Y con esos guantes Del interior del traje Que son más Para estos trabajos Más cuidadosos Me recubro Con los de ácido Con los de De protección del ácido Eso hace que esté Un poco más torpe A la hora de hacer Ese corte Y sale ese Casi como si Reventarse un grano ¿No? Ese pequeño De ácido Que empieza a flotar Por ahí Formando burbujitas Y con el propio bisturí Intento como Cerrarlo de nuevo ¿Vale? Para que eso Deje de salir No sé si Tendré algo Que pueda aplicar Algún tipo de De algo Que pueda poner allí Para que Que eso se quede Como más sujeto Y entonces Veo que ese Bisturí se empieza A derretir Lo suelto Porque realmente Ya no sirve para nada Se he quedado Sin hoja Ni sin nada Y voy con ese tubo Con mucho cuidado Cogiendo Como si fuera Esto de Este juego De pasar el aro Por el hierro Sin que Suene Cuando toca la corriente ¿Sabes? O como si estuvieras Jugando a operación O cualquiera de las dos Me vale Con mucho cuidadito Voy por un lado Con el tubo Y por el otro Con el tapón Y cuando veo Que la gota Entra dentro del tubo Cierro el tapón Y me guardo el tubo Javikovsky Tus compañeros Están con esto Quiero decir Navarre Está analizando Lo que ve Y Hevenström Parece estar Recogiendo muestras Con una sustancia Peligrosa No te estás percatando De lo que pasa Delante de ti Hasta que Notas Que en tu mano derecha Hay algo Como que te Ha agarrado Y te está Empezando a apretar Cuando Cuando miras En esa dirección Ves que De ese conducto De esos cables Del conducto Uno de ellos Parece Que se ha estado Estirando En tu dirección Y se va enrollando En tu En tu muñeca Uno de tres Joder Toma Yo te he hecho tal Si hace Si No sé Ahora con la reacción Dependiendo de la reacción Que tengas A ver A ver Si hay Estrés para los demás También Bueno A ver Estrés para los demás Porque Dravikovsky Empezará A gritar Y a tirar El cable este Evidentemente Estamos en vital Bueno No estamos en vital Pero no debería haber Nada más que nosotros aquí Con lo cual Empiezo a tirar ¿Qué es esto? Socorro Me he cogido Vale En ese momento Llama vuestra atención Evidentemente Así que todos veis Como Uno de esos Cables Cubiertos de esa resina O Bueno Es que Entendéis que Dentro sigue habiendo el cable No No O a lo mejor no Porque Cuando lo ha cortado Hellenstrom No parecía que Debajo hubiese cable Sino al contrario Ha salido Ha salido ese ácido Veis como Está agarrado Al brazo De Dravikovsky Sumamos también Ese punto de estrés Eso sí En el momento en que Ya se empieza A revolver Como ha hecho Ese Ese Tentáculo Porque Ese cable Se Se empieza a retirar ¿De acuerdo? Y vuelve a Fascinante A internarse En En la pared Claro Porque yo estaba diciendo Mientras Hellenstrom Lo aislaba Y tal Le crees que sería Este organismo Extremófilo Del que nos hablaban La verdad es que me resulta Y es como Ah socorro No sé qué Vemos el tentáculo Y yo Ostras Ciertamente Es que haya conseguido Formarse un organismo De esa capacidad De reacción Sobre todo Interactuando Con otras formas de vida Es fascinante Y ante todo Creo que deberíamos De desplazarnos De este lugar Pero ¿No te parece Hellenstrom? Ha notado Seguramente Nuestro calor Nuestras constantes Y Como los Los peces Del fondo del mar Que se aproximan A las fuentes De De sulfuro De las De las Esto De las De los volcanes De las fuerzas volcánicas Navarre Esto De las fuerzas volcánicas Es que El lenguaje Ya sabes Y O los que Las plantas Que se van aproximando A cualquier Víjula de luz Fascinante Fascinante En todo claro Pero vayámonos Mejor Sí, sí Primero de todo Efectivamente Vayámonos Vámonos Segundo de todo Hemos perdido demasiado tiempo Dravikoski Era un cable Con el que te has enredado No vuelvas a hacer eso Cuando estoy manipulando ácido Por favor No era un cable Esa cosa se ha movido Bueno Esa cosa no pasa nada Es un organismo Extremófilo Que estaba En un trozo De meteorito Ahora Es como un niño pequeño Expuesto a un montón De estímulos No funciona así Esto Todo es nuevo Para este organismo No quiero Seguro que se está expandiendo Por esta nave Ante el oxígeno Ante todos los conductos Ante los organismos vivos Que somos nosotros Pues realmente Lo que seguramente Esté pasando Es que esté Sufriendo una serie De interacciones Físico-químicas Muy Extrañas Para su Normal desarrollo Por lo tanto Esté teniendo Una serie De reacciones Inusuales Que puedan dar Una derivación Evolutiva Probablemente Y de adaptación A este nuevo medio No tan extremo Como el que está Adaptado Pues lo he dicho Como un niño Ante estímulos nuevos Vayamos Utiliza usted Una cerca Muy poco científica Señor Serestron La verdad es que Me desconcierta En ocasiones Bueno Cada uno Ha aprendido Donde ha aprendido Y sigo Sigo avanzando Alejándome De este sitio Vale Entiendo que Revasáis la cubierta Entiendo que Revasáis la cubierta Médica No queréis acceder A ella de momento No Sayad No dice nada De O sea No menciona De pasar por aquí Entiende que más adelante Se puede hacer O a lo mejor Ahora se le han quitado Las ganas Estará haciendo cruces Porque Estos gilipollas Están aquí parándose Están quedando cosas Nosotros Hemos visto Que estaba esto Cubriendo los cables Etcétera Pero cuando Avanzamos Y llegamos a la zona De la cubierta Sigue abriendo Si está expandiendo Como eso Que me daba esa impresión A mí O está limpio Sigue abriendo Sigue abriendo Sigue abriendo Seguimos Seguimos No queremos alterar Al moho Vale Pues Proseguís Avanzando Por ese Por ese Conducto Hasta Hasta llegar A la Cubierta B Esa Esa Especie de sustancia O de moho Como ha dicho Navarre Ahora mismo ¿No? En fin La resina No parece haber llegado A la cubierta B Pero por arriba También se está Extendiendo No es El único lugar No solamente va Hacia abajo Sino hacia Hacia arriba También Como si fuera Por el tubo Hacia la cubierta A Sigue subiendo Vale Vale Pero sin llegar Hasta la Hasta la cubierta B Parece como que Estuviese más concentrado No sabéis Si es su origen O no Pero Porque es difícil De Habéis visto Una pequeña parte En ese conducto Así que no sabéis Si se origina En la cubierta C Pero desde luego Parece que en la cubierta C A lo mejor Tiene más presencia Sea como fuere Llegáis hasta la zona Hasta la zona De operaciones Abrís Entiendo que Esa puerta Y salís del conducto De gravedad cero A La típica sala De Bueno De presurización Y demás Y Una vez Salís de La Sala De la cámara De presurización Me quito el traje Bueno Asumo que Ahí os quitáis Todos los Los trajes Los dejáis En En esa En ese punto Vale Pues Una vez salís De esa sala De esa cámara De presurización Estáis ya En operaciones Y En operaciones Lo 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 que os llama La atención Aunque bueno Intuíais que Este sería más o menos El paisaje Por lo que Estuvisteis viendo Desde la oficina De Stikes En las cámaras De seguridad Las luces Rojas De emergencia Vale Están Parpadeando Por toda esta cubierta Parece Y Chocan Vamos a decirlo así Destacan Con respecto A las luces Azules De los diversos Paneles Terminales De ordenadores Que hay En Delante vuestra Según salís Vale Eh Ah y no le he dicho Perdóname No lo he dicho Estos Parecen estar trabajando De hecho emiten Una especie de Eh Sonidos chirriantes De acuerdo Rítmico Rítmico Petitico Y zumbido De Modem No necesariamente No necesariamente O sea A ver Que el ruido Se parezca a eso Sí Pero que no Los ordenadores Porque estén funcionando Emiten ese ruido Es decir No lo identificáis Como ah bueno En que ordenadores Suenan No es ese ruido De estar funcionando Vale Yo Voy a A ir apuntando Con ese arma Mientras Porque recuerdo Que aquí es donde hemos visto Esa figura extraña Efectivamente Y voy a ir Exacto Eh Voy a ir preguntando Eh Hola Eh ¿Hay alguien? No No se asuste Somos científicos De la Zetorina Estamos aquí Para Investigar Hemos venido A ayudar Mi nombre es Birger Heddenström Estoy aquí Con unos amigos Nadie responde ¿Qué amigos? Científicos Heddenström ¿Por qué tanta Cantera? Perdón Sí Compañeros Estoy aquí Con unos compañeros Nadie responde Porque no sé Si allí puede haber Algún científico Escondido Y que se crea Que somos presos O puede haber Algún preso Escondido Y ¿Cuál es el motivo Para que esté aquí Escondido? Yo me voy acercando Hacia la zona De De donde están De donde están esos Ordenadores Y todo eso Mientras voy Intentando mantener Ese tono Como en calma Aunque me cuesta Tono un poco más Cordial No tiene nada Que temer Puede salir Solamente somos Científicos Estamos aquí Para estudiar Y para ayudar En todo lo que podamos Mientras había Haciendo gestos A Rabikoski Con los ojos Y con la cabeza Para que Vaya a hacer Sus cosas De Cosas De ordenadores Pegar Disparos Con escopetas Y cosas así Eso era En otro video Pero si De Adipoxki Pues eso Si está aquí Va a buscar La sala de Madre Que me parece No recuerdo Si estaba Creo que no No está aquí No está aquí Lo que tenéis Entre vosotros Como he dicho Son terminales De ordenador De acuerdo Estos operaciones Voy a asumir Que se habló Durante la conversación Con Stikes Y demás Por las preguntas Que le hicisteis Y eso Pues aquí El tío Más o menos Viene a explicar A deciros Que es desde donde Se controla A nivel general La estación Bueno pues Los propulsores Los sensores Las comunicaciones Los conectores De plasma Los compartimentos De ventilación De aire Vamos Al espacio De salida Al espacio Vamos Todo esto Digamos que se puede Controlar desde este Desde este punto Desde operaciones Hay otras zonas También Pero este es como El punto Desde el que se controla Todo esto Tengo Dos dudas La primera Es hacia El máster De si aquí Podemos acceder A las cámaras Para ver El nivel H En la cubierta H Para cuando Liberemos el oxígeno Ver Si lo hemos hecho bien Y todo eso Pues Voy a decir Voy a decir Que sí No especifica O sea No especifica Nada de la aventura Que esta vez me la he leído De principio a fin antes Otra vez Tercera o cuarta ya No especifica Nada de Es curioso Porque nada más Que menciona El tema de cámaras En la oficina De Stikes Aquí en operaciones No te dice Que haya cámaras Pero bueno Si es un punto De control De toda la estación Al fin y al cabo Los terminales De ordenador Y demás Se controlan desde aquí Incluso hay alguna otra cosa Que si exploráis Ya veremos Voy a decir Que sí Que se puede ver Desde estos terminales Si Cuando hagáis algo Que efecto tiene Vale Pues entonces La gente preguntaba Directamente para Héctor Navarra Cree Que deberíamos intentar Visto que Ese túnel Por el que hemos subido Tenía como niveles Para ir cerrando Deberíamos intentar Aislar la cubierta C Abrirla al espacio Y hacer volar Ese moho Al espacio A ver Usted ya ha tomado Una muestra De De ello ¿No? Así es La verdad es que Me ha preocupado Bastante El hecho de que Se Tienda a esa expansión Y el susto Que ha dado Dravikovsky No digo yo Que no se enredara Con alguno de los cables Pero Puede ser que tuviera Esa percepción De que De que Esa sustancia Avanzara Creo que Teniendo una muestra Sí Sí Hagámoslo Sería prudente Sobre todo Con ese Efecto Ácido Que ha derretido Su bisturí Puede causar Unos daños Muy graves En toda la estación Antes de que nos marchemos Si se extiende A esa velocidad Pues en ese caso Dravikovsky A los ordenadores Hay que Sea lo que sea Lo que vemos en las cámaras Parece que ya no está aquí Porque no responde Así que hay que Apurarse y Hacer lo que hemos venido a hacer Además de Liberar esa sustancia Del espacio Para que sea el problema De otro Básicamente Bueno Creo que no será el problema De nada Y así Acaba cayendo El agujero negro Y Dravikovsky Aún no se ha demostrado A dónde van a parar Esos agujeros negros Hay teorías De que son Agujeros y otras sitias Asumo Que empecéis a movernos Por esta sala A ver Antes de que te describa Lo que pasa Cuando empiezas A toquetear A toquetear los terminales Por describiros Un poquito mejor Este área La sala Tiene una distribución Espacial particular ¿De acuerdo? Ya que Una vez habéis salido Y os empecéis a mover Por ella Como he mencionado Está iluminada Por esas luces de emergencia Esas luces rojas Parpadeantes Claramente que indican Que hay algún tipo De emergencia En la estación La iluminación Choca Con la que proviene De los terminales Que es una luz Más azul ¿Vale? Pero Tiene la particularidad De esta sala De que veis Que a vuestro alrededor Hay como Numerosos corredores ¿De acuerdo? A derecha A izquierda Detrás vuestra E incluso Una rampa Que Que está Detrás De la zona De los terminales De ordenador Que parece que asciende Hacia Hacia un No sabéis Si es una cubierta De observación O algo así Porque El ascenso No es muy pronunciado Y podéis ver Como si hubiese Alguna especie De ventanal Vamos a denominarlo así Más arriba Eso es un poco Lo que veis A vuestro alrededor Antes de que os mováis Y demás Sea como fuere En el momento En que empiezas A toquetear El ordenador Que ya digo Emite esos chirriditos Con Un aire Rítmico Bueno Pues Toqueteas Toqueteas Al menos Nada De Comptech Telecomunicaciones Comptech Vamos Por favor Tienes que deshonar Esta cosa Y apagas Las luces Con la iluminación Normal Otra cosa Pero Comptech Se ha visto Muchacha Vale A ver Yo te voy a Decir Unas cosas Con lo que te diga Luego si quieres Invertir esos éxitos En algo más Si fuese posible Obtener algo más Ya me dices Sea como fuere Empiezas A A toquetear Es Esos terminales Parece que Stikes Tenía razón Por lo que puedes ver De la distribución Desde aquí Se viene a controlar La inmensa mayoría De sistemas De Erebus Sin embargo También ves Que Parece estar trabajando Al menos Hay parte De la De la Estación De Los terminales De la estación Que están trabajando En algo Puedes ver Un par de pantallas Donde Parece que Se mueven Se mueven No joder Empieza A Mostrarse De continuo Una especie De código Números Letras Que no parecen Tener significado Ninguno Pero Que no se detienen En ningún momento Como si Se hubiese Trabajando en algo Y Los ordenadores Funcionan Parece que Funcionan Puedes ver Que hay Algunos Registros Que son accesibles Pero cuando Intuyo Que Empiezas a Utilizarlos Para Para Cumplimentar Ese objetivo Que tenéis De abrir Las compuertas De Ventilación De Algunas cubiertas Específicas Que habéis Mencionado Madre No Responde Madre No Responde Madre No Responde Y No Te Permite Abrirlo De Ninguna Manera Es Como si No se Pudiesen Ejecutar Esos Comandos No se Pudiese Más Allá De Ver Los Registros Y Ver Que Está Haciendo Algo Los Ordenadores No Parece Que Puedas Controlar Nada Porque No Hay Una Respuesta De Madre Que Es El Ordenador Central Que Lo Gestiona Vale Hay que ver Si se puede Con que Está Ocupada Madre Vale Con Esos Tres Éxitos No hace Falta Ni Que Vuelvas A Tirar Te Digo Madre No Está Ocupada Con Nada Porque Lo Que Interpretas O Sabes Al No Poder Responderte A Ninguna De Tus Solicitudes Es Que No Debe Estar Conectada En Cuanto A Ese Trabajo En El Que Es Por Lo Que Preguntas De Por Qué Está Trabajando No Es Madre Quien Está Trabajando En ello Sino Dos Ordenadores Dautur Esto Os lo Digo A Los Cuatro Tres En Este Caso Pero Bueno Porque Todos Lo Sabéis Pero Bueno Si Os lo Dice Dravikoski Uno Ya Queda En Ella Tú Es La Que Lo Sabes Y Lo Percibes Pero Si Os lo Explica Quiero Decir Que Vos También Lo Entendéis Para No Repetidme Madres Ordenador Central Es El Típico Ordenador De Cierto Precio Y De Cierto Nivel Que Se Aplica Bueno Pues A Instalaciones De Todo A Indole Naves Etc 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 Es Un Material Un Sistema Informático No Sistema Informático Un Ordenador Barra Inteligencia Artificial Construido Por Weill Yutani Que Son De Buenísima Calidad Hay Versiones Más Baratas Fabricadas Por Sicson Y Demás Pero Casi Todo El Mundo Con Ciertos Recursos Utiliza Madre Que Es Un Dautur Dautur Son Ordenadores Carísimos Muy Muy Caros Muy Muy Escasos De Hecho Para Que Os Hagáis Una Idea Vosotros Todos Los De Esta Expedición Trabajabais O Habéis Estado De Alguna Manera Relacionados Con El Instituto Jegol Hot Esa Especie De Instituto Donde Se Juntan Las Mentes Brillantes De Todas Las Naciones Y Demás Para Investigación Científica Progreso Científico Y Eso En Ese Instituto De Gran Renombre Prestigio Solamente Hay Un Dautur Eremos Ravikowski Tú Ves Que Tiene Dos Exactamente La pregunta Es ¿Para qué Coño Necesita Erevos Dos Dauturs ¿Para qué Hablen entre Y no se Aburran Y ¿Por qué Está Al menos Uno de Ellos Trabajando En Esto ¿Y qué Es Esto Más Bien Si No Sabes Lo Que Es Otra Última Cosa Que Era Que Te iba A Preguntar Si Con Esto Consigo Ver Donde Están Las Conexiones ¿Hacia Donde Tengo Que Dirigirme Para Pues Eso Encontrar Madre Que es Lo que Tengo Que Reactivar Para Vale Que vuelva A funcionar En estos Terminales No vas A encontrar Esa Información Vale Tienes Que Buscar Pantallas O Monitores Como Los que Tenía Stikes En su Oficina Es Operaciones Tal vez Hay Alguno Por Aquí Suele Ser Habitual Ahora Se Mirará Pero Si La Vigogia Está Un poco Sorprendida No Me Permite Hacer Esto Parecer Están Los Terminales Muy Ocupados Y Madre Está Desconectada Y No No Se Puede Conectar O Desde Donde Se Ha Mandado La Orden De Trabajo Al Ordenador Eso No Lo Tengo Claro Tendríamos Que Conectarnos A Los Ordenadores Que Están Trabajando Para Poder Verlo Son Ordenadores Stoutur Y Que Te voy a Preguntar Y Que Se Supone Que Cuando Dices Eso Espera Repite Eso Y Más Importante Lo has Dicho En Plural Lo He Dicho En Plural Hay Dos No Sé Por Qué Hay Dos Aquí Quizá La Pregunta Sería Por Qué Porque No Hay Dos Como Mínimo En Geoh Geoh Gold Geoh Gold Joder En El Instituto Pero Si También Me Vale La Pregunta De Por Qué Hay Dos Aquí Qué Estarían Haciendo Aquí Para Necesitar En Un Lugar Lleno De Presos Ya Dos No Sé Tú Eres El Experto En Este Tipo De Cosas Cuanto Poder De Se Necesita Para Analizar Tecnología A ver Si no Biotecnología El poder De la mente Humana Es suficiente Pero Fasta De ello No Necesitarías Estos Dos Enormes Y ordenadores Y enormes No digo Por tamaño Sino Por potencia Los problemas Que también Son Enormes Tamaño Habitación Entera Es un futurismo A lo que A lo que Me refiero Es que además Incluso En el Supuesto Caso Hipotético De que Necesitaras Uno De estos Con uno Es más Que suficiente Yo he Cursado Senovia De Tecnología Su carrera Entera Con su Master Por Grado 7 7 7 Y tuve Acceso Uno En el Trabajo De fin De curso Y da Gracias Sin duda Alguna Es una Tecnología Muy singular Como para Tenerla En un Confin Del Universo Tener Dos Equipos En el Confin Del Universo Trabajando Pero A mi Lo que Me preocupa Es que Eso Nos Impida A nosotros Operar Aquí Y si Accedemos A ese Ordenador Osea Uno De ellos Está Trabajando En Esa Cosa Que Si Lo que Sea No No Se Si Es uno De Ellos Si Son Los Dos O Pues Accede Comprueba Que Está Trabajando Como Que No Te De Volver A Probar No Me dejaba No Barra Run Si Le pongo Le pongo El control No Perdón Digo Que Ni Muchísimo Menos Desde Aquí No Se Puede Acceder A Eso Necesitas De Forma Similar Osea Necesitas Localizar Donde Están Esos Equipos Para Poder Trabajar Con Ellos Lo que Me Esperaba Realmente No Hasta Que No Los Encontremos No Sabremos Que Es Lo Que Tienen Bueno Pues Me Muero De Curiosidad Empiezo A Buscar Entre Las Pantallas Y Demás Donde Está Donde Pueden Estar Estos Estos Equipos Mueres De Curiosidad Y Los Demás También Mientras Que Solo Sea De Curiosidad Voy A Empezar Voy a Empezar A Investigar La sala Vale Voy a Primero De Todo A La Pasarela Donde Hay Ese Ventanal Enorme Vale Esa rampa ¿No? Si Ok Además Desde Ahí Como A Tengo Mejor Perspectiva De La Altura Puedo Ver Un Poco Mejor La Sala Y Cosas Vale Dentro Dentro Lo Limitado Porque Al Final Como Digo La Iluminación No es buena Entonces Tampoco Es que Se vean Mucho Está Todo Bastante Oscuro O Iluminado Por esa Luz Roja Así Que Vale Pues Mientras Novikowski Está ahí Con los Ordenadores Averiguado A eso Parece que Os Comenta Estos Datos Accedes Asciendes Asciendes Por esa Rampa Pequeñita Tampoco Es Nada Del Otro Mundo Y Si Efectivamente Llegas A Lo Que Es Una Una Cubierta Observación Es Es decir Hay un Ventanal Circular Semicircular Que Cubre Toda Esa Zona De Acuerdo Y Te Percatas Primero El Paisaje Ya no te va a subir el estrés Ni nada por el estilo Pero Es otro punto Maravilloso Desde el que ver Lo que está sucediendo En este sistema 26 Dracones Dracones El Agujero negro Pero Ese cristal O del material Del que sea Que está hecho esto Parece estar Un poco quebrado No es peligroso No es que se vaya a romper Esperemos que no Pero si puedes Visualizar Que esa Esa especie De De Rotura Voy a llamarlo así Aunque no sea tal Tiene un patrón Como de una estrella De mar Parece haberse quedado Esa Con esa forma Hay un centro De acuerdo Y es Las roturas Se abren Como formando Una especie De estrella De mar Se es Con 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 Que le meto una leche Al cristal Y a un Que broja Yo Yo estaré haciendo algo Que como muy típico De estas escenas Vale que es tocarlo Mientras lo estoy observando Curiosa Con Con curiosidad Y voy pensando Eso Curioso Que he podido Romper Este cristal Que debería de ser Súper Tocho Y súper Fuerte Para no Tener que romperse Y toco Estoy tocando un poco Sobre todo para ver Si Si noto en cierto modo Como un poco de De roce Por así decirlo De que está roto Por aquí O sea La marca está hecha por dentro O si es todo ligio Y está hecha por fuera Cago en tu madre ¿Qué cojones? De repente Estás Tocando Ese Ese cristal Visualizando Dónde Dónde está hecha la marca Y en la parte De arriba De tu De la zona en la que estás Se escucha ese Fuerte sonido ¿Vale? Como si algo Hubiera golpeado encima Te apartas Del Del susto Ponte uno de estrés Pero sobre todo Ponte uno de estrés Cuando Entreves Entreves De ese cristal Como una especie De Tentáculo Que Asciende Y desaparece De Del Del ventanal Lo que he dicho yo Es lo que ha dicho Nuestro mal Era mal Que lo parió Yo me giro rápido ¿Qué pasa? No quería jugar a famofobia Por esto ¿Por qué me haces? A ver Menos potente ¿Vale? Menos potente Pero desde la sala De operaciones Donde los terminales Algo se ha escuchado Ese fuerte golpe Pregunta importante ¿Esto tiene la típica Con puerta Que se cierra Por si acaso Algo? Vale Bueno a ver Si estos ventanales Si si Perdona Pensaba que me decías Que había con puertas En el corredor O lo que sea No El ventanal Si tú puedes entender Como que tiene una Evidentemente Todas estas Cubiertas de observación En una estación espacial Siempre tienen Cubiertas de seguridad Vale Pues voy a intentar Mi realidad De alguna manera De activarlo Desde aquí Mientras estoy gritándole A Dravikoski Busca la manera De cerrar esto Ya Acaba de golpear Una cosa Enorme Casi me muero De un infarto Sé que era Pero se va a cargar El cristal Vamos a salir Por los aires Hay que cerrar Este cristal Ya Dravikoski Evidentemente Se arma también Intenta buscar eso Darlo al botón Vale Aquí El room Cerrarpresionas.exe Se puede Cerrar eso Por la razón Que sea Si es posible Tal vez porque No sea parte De los terminales Sino que Está dentro De la mesa Pero no funciona No es un programa Del ordenador Ni nada por el estilo Entonces Lo 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 ves Rápidamente Y lo Lo activas Y Evidentemente Heddenström puede ver Como eso empieza A descender Una persiana Maciza De seguridad Que Tapa ese cristal Se deja de ver El espacio Es agujero Negro Con Incandescente Por el plasma Que evidentemente Ilumina todavía menos Y hay más oscuridad En esta Cubierta Vale Calmémonos Un momento Por favor No sé Si es el jugador O el personaje El que habla No soy el que va pegando Voces a la mínima No sé cómo describir Lo que acabo de ver Pero habéis escuchado Vosotros también El golpe Se ha oído Se ha oído Yo estaba Con la mano En el cristal He visto una especie Como de pequeña Fisura O pequeña marca En el cristal Estaba comprobando Si era interior O exterior Y de repente Esa cosa Me ha parecido Un tentáculo Por un momento A falta De una palabra Mejor Ha golpeado El cristal Y aparte Del sobresalto Me ha entrado El pánico Porque esta cosa No sé No sé cargar El cristal Y saliéramos Al espacio No estoy seguro De nada Quizá era un cable Como te he dicho yo antes Bien jugado Quizá era un cable Que se ha soltado Y con el estrés Con todo lo que estamos Viendo La mente me ha jugado Una mala pasada Puede ser No lo descarto De hecho ¿Qué cojones? Seguramente sea un cable Sí Pero si Ha dañado Parte del cristal Hay que Estar precavidos Si La estación Está Con tantos problemas Explosiones Partes Con acceso Al exterior Y Roturas No es segura En este momento Headstrong Se está dando cuenta De una cosa En el espacio No hay gravedad Entonces ¿Cómo ha golpeado El cable El cristal? Estamos en negación Por eso Por eso Pero Headstrong Lo está pensando Muy fuertemente Para él Para adentro No lo va a compartir Con la clase ¿Vale? Pero se ha dado cuenta De ese De ahí Sí 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 Seguramente Un cable Que se ha soltado Ha golpeado el cristal Tiene razón Un micrometeorito Que ha golpeado En su camino Hacia el Agujero negro Seguramente Sí Aunque Estaba Hay que estar Enfocando Hacia el agujero negro Y no tenía Que haber sido así Pero efectivamente Seguramente Ha sido una cosa De esas Vamos a seguir Por favor Explorando Esta sala A ver si Encontramos algo De lo que Hemos venido a buscar Pues decirme Decirme Si vas a seguir Explorando aquí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Estáis tencios Estoy buscando Estoy buscando Las salas Estas De los jugadores Vale Pues Voy a preguntar A Navarre Que hace mucho Que no hace nada Para ver si Hace algo ahora Claro Sí Yo iba a decir Pero si Dravikowski No puede tener El control Del ala Desde aquí Ni acceso a madre Es que No hay más Que podamos hacer aquí Quizá debamos ir A la sección De enfermería A la sección médica A lo que hemos dejado atrás Y ver Que Que había ahí O ver si encontramos A los doctores No sé No sé Si van a estar Aprovechidos Ahí Sinceramente No sé si algo vivo Hay Si no hay Si no hay Prefiero Que se quede ahí También Aquí no hacemos nada Bueno Realmente Esto ya tiene Una muestra Podríamos volver A la cetorina Y largarnos De aquí Al fin y al cabo Una revuelta De rehenes No es A lo que hemos venido Que bueno Necesitando los datos No es No es suficiente Y pues eso Raikovsky sigue buscando Pues las zonas De ordenadores Vale Para ganar tiempo Te digo Perdón Vas a Recorrer A ver La distribución Tan curiosa Tan Llamativa De esta cubierta Con esa especie De círculos Todos esos Corredores Que hay Interconectados Tiene su explicación Es Una cubierta Que se Debe dedicarse También Aparte de Para operaciones Como el área Donde hacer ejercicio Al fin y al cabo Estáis todos metidos En una estación espacial Durante muchos meses Algún área En el que ejercitar El cuerpo Hay que Hay que tener Entonces Puede servir como una pista Por tamaño Y Diseño Donde Donde correr De acuerdo Y Y así No perder la forma física De ahí Esto Esto lo sabe De vuestros personajes A medida que Os empecéis a mover Un poco Por aquí Raikovsky Lugares Donde haya Terminal Lo único que vas a encontrar Es la zona De control De daños Cuando Llegas a esta área De la cubierta Puedes ver Que aquí Hay una Olopantalla Que está Mostrando Un plano Completo De la Erebus De la estación Erebus Y que Esta pantalla Esta Olopantalla Tiene una serie De controles A partir Del cual Bueno pues Manejarlo y demás Por si quieres ver Ver cosas La verdad es que Este plano que muestra Ves como Indica Zonas Con una serie De patrón De colores Donde Se están produciendo De determinadas Emergencias Evidentemente De hecho Puedes identificar Así La pluma Nada más Llegar rápidamente La zona Donde vosotros Llegaseis de Celdas Y demás Que había Un incendio Aquellos Corredores Que os llevaban A enfermería De La cubierta De correcciones Y eso Pues Esa zona Está en Ámbar Me parece Hay un letrero Que dice Incendio Vale ¿Y no hay Más inercerciones Así interesantes? Si toqueteas La Olopantalla Yo esto Simplemente te digo Cuando llegas Y la localizas No sumo Que ya te has puesto Con ella Yo la localizo Y en cuanto La localizo Me pongo con ella Pues Quiero salir Aquí Joder Vale Pues ¿Qué buscas Exactamente? Terminales Y el control Manual De las De las Cubiertas Terminales Y el control Manual De las Cubiertas Explícalo Con más Detalle Exactamente Porque Terminales Hay aquí Y en cuanto Al control Manual De las Cubiertas No sé exactamente A qué te refieres Vale Concretamente Estoy buscando De seguro Estarán Señalizados Son Equipos raros Los Dos terminales Outer No tanto Ya no tanto Madre Pero vamos Si encuentro Los outers Encontraré La madre También Seguramente Y Pues eso En Qué zona Se pueden O sea Habitualmente Este tipo de cosas Tienen redundancias Analógicas Quiero saber En qué zona Se pueden Abrir Las escotillas De La Plataforma H Por ejemplo O cómo Se puede Aislar Esta Plataforma Del mundo Exterior En caso De algún Tipo De Emergencia Vale Antes de Comtec Te digo Vamos Para ya No Ay Mierda Pánico 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 Ajá Ese Tick Nervioso Yes Vale Está Muy nerviosa Está Proqueteando La La Esta Pero En su Nervosísmo No Consigue Sacar la Información Que Necesita Y Empieza A darle Golpes A Corrazos Cacharro Funciona Una Más Cada vez Dame La Información Que Necesito Empieza Incluso A Espoticar En Ruso En Ruso El idioma Que Sea El Ruso Vamos A ver Si tu Personaje Si Ruso Vale Pues A ver Si Que Vas A Obtener Información Vale Y De hecho Te voy a dar Información Que a lo mejor Por la tirada No tendrías Que Obtener Pero Para Mí Explica Ese Pánico De Toquetear Un Ordenador Si no Asanto De que Vendría Oh Dios Mío Soy Un Tecnófobo No A ver Cuando Empiezas A Maldices No Funciona Muy Bien Parece Que La Situación De De La Estación Es Algo Peor De La Que Os Ha Pintado Stikes Hay Muchas Cubiertas Y Muchas Áreas Donde Parece Haber Todo Tipo De Problemas Por E Puedes Ver Que La Cubierta E Era La E La Residencia Básicamente Donde Ponía Food and Supply Si mal no Recuerdo Si La E Pone Food and Supply Vale Pues Esa Esa Cubierta E De hecho En la Olopantalla Directamente Aparece Aparece En rojo Y te Muestra Que Niveles Extremos De Radiación Vale Bueno Que Me las Hemos Saltado Hay Muchas Zonas De La Estación Con Mensajes De Este Estilo Así Que Realmente Parece Que La Situación Es Crítica Hace Falta Mucho Trabajo Para Que Esto Vuelva A Funcionar En Condiciones Como Pretende Stikes Tal vez Sea Eso Lo Que Te Pone Nervioso Nerviosa Perdón Si Que Ves Madre La Sala De Madre Donde Se Encuentra El Ordenador La Sala De Servidores Y Donde Se Trabaja Directamente Con Madre No A Traves De Terminales Como En Operaciones Y Donde Habría Que Reactivarla O Hacerla Funcionar De Nuevo Entendiendo Que Está Desconectada Que Es Lo Que Parece Se Encuentra En La Cubierta Médica Vale Puedes Localizar Aunque La Olopantalla Te Pone Algo De Resistencia Al Respecto Los Terminales Down Tour Se Encuentran En La Cubierta H Complejo Sí Pero Lo Que Te Llama La Atención Y Seguramente Maldigas Tu Puñetera Mala Suerte Es Que No Basta Con Descender A La Cubierta H Porque No Están Conectados A Traves De Ese Conducto Que Habéis Seguido Vosotros Para Llegar Hasta Esa Zona Hay Que Ir Por Otro Lado Hay Que Ir Desde La Cubierta Inmediatamente Anterior Que Es La G Atravesar Una Pasarela Cubierta En En Esa Cubierta G Y Ahí Ves Que Parece Haber Algún Tipo De Conducto Que Lleva Hasta Esa Sala Donde Se Encuentran Los Servidores De Los Terminales De Autour Vamos De los Ordenadores Autour Autour Seguro Que Solo Hay Accesión Si Es Unico Solamente Se Puede Acceder Por Ahí Y Tal Vez Ese Tic Nervioso Esa Esos Problemas Ese Sudor Frío Que Te Recorre La Espalda En Este Momento Sea Porque A medida Que Exploras El Mapa Las Cubiertas En La Búsqueda De Esa Información Que Pretendes Que Por Cierto En Cuanto A Lo Manual No Te Da Ninguna Información Al Respecto Pero Lo que Encuentras Es que Todo el Personal De La Estación Tiene De Forma Similar A vosotros Un PDT Un Transmisor PDT Un Localizador Que Se Puede Ver Donde Se Encuentra En Todo Momento En La Estación Desde Aquí Así Ves Así Ves Que Stikes Y Hobbs Se Encuentran Donde Los Dejasteis En En El Módulo De Correcciones En Esa Área De La Que Venís Pero También También Localizas Doctor Web Rondando La Cubierta H Oficial Científico Clerc Está Detenido Dentro De La Sala De Madre De Los Servidores De Madre Dieciséis Dieciséis Miembros De Vamos Dieciséis Convictos En el Jardín Hidropónico En la Cubierta C La Cubierta Médica Veinticuatro En El Hangar De De Proa De Vabor Perdón De Vabor En la Cubierta G Veintiuno En los Bloques De Celdas De La Cubierta F Esos Son Los Que Visteis Calcinados Muchos De Y Veinte En la Cubierta Y Muy Abajo De La Estación En La Bahía De Botes Salvavidas En esencia De Naves De Cápsulas De Salvamento Pero No es Lo Único Eso Es Lo Normal Lo Que Intuirías Es El Personal De La Estación Lo Que No Entiendes Son Esos Esas Marcas Que Aparecen En La Pantalla Como W Y Cronus De Las Cuales Una Está Ahora Mismo En Operaciones Y De 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 W Y Cronus A Punto Lugar Vuestra Capitana Se llama Se apellida Lugar Eso es verdad Nosotros Nos reconoce Que no sé Si lo has mencionado Eh ¿Os reconoce En qué sentido? Que si aparecemos En el ordenador Eh No No lo he mencionado Ahora sí Ahora sí Aparecéis también Aparecéis también Una Una cosa En la cubierta En la De esto hidropónica En la granja hidropónica De la cubierta C Hay Precios Y has dicho que lo de madre También está en la cubierta C Sí Vale Y ahí es donde está Uno de los científicos Sí Lo oficial científico Metido en madre Metido en madre Fan de los Fan de los Presos que están En el jardín hidropónico Yo hubiera hecho lo mismo Esa gente Tiene los dedos No habiendo arboles Eh Y vale Nos puedes señalar Muy bien Ajá Nos puedes señalar Dentro de lo que es El centro de operaciones Donde aparece el lugar Y Donde figura Que está Vale Nosotros estamos aquí En operaciones Aquí entonces Exacto Eh En damage control En este momento Está Dravikovsky Vale Vosotros Como no habéis dicho Nada de moveros Estáis De donde habéis salido Del conducto Que es operaciones Porque De la cubierta de observación Eh Ha venido Ha venido ya Heddenstrom Vale ¿Dónde está Lugar Esa Esa extraña PDT Que aparece A ver Extraña Extraña Lugar Si A punto A punto Lugar A punto Lugar Efectivamente Lo que pasa es que A ver Para Para Dravikovsky Que es el único Que lo ve Porque es Quien está En la Olopantalla Es extraña Porque Vosotros No saléis Como W Y Cronus En vuestro En vuestra señal Así que De hecho En la propia Olopantalla También se recoge La cetorina Y ahí Aparece el lugar Ese Era lo interesante Ese punto Era el que te faltaba De decir Estaba aún pensando ¿Ves cómo estabas ahí? Digo Aquí falta información O nos la han Nos la han clonado O Nos viene a traicionar O algo Digo Ah que hay dos Y ya sé que no lo vemos Pero por hacer un poco La situación también Nosotros Tenemos algún Algo Pone solamente Nuestro nombre O pone también Como algún tipo De acrónimo O algo así Pone W Y Cetorina Vale Entonces ya no Entiendo En cuanto ¿Dónde está Esa Esa marca En operaciones En este momento Que sí que está Viendo Ravikovsky En la olopantalla Está Cerca De La Compuerta De personal Número dos De aquí ¿Sabes? Lo dice Y de repente Ah no pones allá Y dices Rios mío Traición Pero Nosotros Ajenos a eso Yo estaré comentando Comentando esa Esa posibilidad De no sé De ver Que ha sido De los doctores Ir por la Cubierta médica O Buscar alguna alternativa Al fin y al cabo Si lo que veníamos a hacer Era dar con esa muestra Ya Lo investigaremos En nuestros laboratorios Tenemos Suficientes recursos Como para analizarlo Además ya digo Que Parecía multiplicarse Rápidamente No creo Que Necesitamos Más muestra O Recurrir A Lo que Seamos sinceros Cedestron Unos Cientificuchos Apartados De la mano de Dios Hayan podido Averiguar De nada Si están aquí Por lo que habrá sido Totalmente Deberíamos De hecho No intervenga Trabikovsky Déjalo en su momento Por fin Que sigue A ver De hecho Lo que más me interesa Es ver Esas primeras Opiniones Y Los negados Que habrán sido En esos primeros Acercamientos A esa forma de vida Sobre todo No la han aislado Correctamente Eso es obvio O sea Eso Obvio Totalmente Seguro que desconocen Cualquier clase De protocolo Pero bueno Sea lo que sea Y ahora que ya estoy Un poco más calmado Y mis pulsaciones Se han vuelto A su lugar de origen Deberíamos ir Hacia donde ha ido Drabikovsky No No es buena idea Que nos separemos Dejando a uno De nosotros Solo Contando el hecho De que No es la misma cubierta O sea Si pero aún no hemos encontrado A esa figura extraña Que vimos en las Aunque usted no la vio Señor Tabarre Pero el resto Si que la vimos En la cubierta De operaciones Entonces Drabikovsky ¿Puedes ver en salón La pantalla Que WI Cronus A punto Lugar Empieza a moverse En dirección A donde se encuentran Tus compañeros WI Como era Cetorina Navarra Cetorina Hansmi Cetorina Sahab En cuanto a vosotros Estáis en vuestra Conversación Y no os percatáis Que de entre la oscuridad Por ese Corredor De vuestra derecha Empieza A surgir Una criatura Cuadrúpeda Con un cráneo Elongado Acabado Acabado en punta Como si fuese El sombrero De un diácono Se para Delante de vosotros Ruge Abre la boca Pero no se abalanza Entre las sombras Una figura De aproximadamente Dos metros Humanoide Empieza a mostrarse Y veis como Como si fuese Una especie De perro Animalito Esa Bestia Eh Se Sitúa Cuatro patas La observa Mientras Una mano Le acaricia La cabeza El ser De dos metros Que tenéis Delante de vosotros Es Podría Describirlo Pero le haría Un flaco Favor Su piel Es de un tono Azulado Un cuerpo Desnudo Asexuado Un aspecto Biomecánico Es este ser Os mira Con ojos Negros Completamente Alienígenas Su rostro Es impasible No muestra Expresión Alguna Y empieza A caminar Hacia vosotros ¿Qué hacéis? Caminar Hacia atrás En lo que ¿Cuál? Eso Eso fue Eso fue Lo que viste ¿Viste Hedström? Y Caminaré Hacia atrás En lo que No puedo apartar La mirada Como medio Hipnotizado Por esa Cosa Esa figura Humanoide Extraña Y Señalándolo Solo está Esta figura ¿Verdad? Está esa figura Y el La El monstruo La bestia A su lado Entonces sí que he entendido bien Vale, vale Pues mientras le voy diciendo a Navarre Es Creo que sí No la vi bien Me quedo observando Es ser Y el monstruo que la acompaña Y por mucho que Me gustaría Establecer contacto De alguna manera El monstruo que nos ha gruñido Me impone bastante respeto Así que empiezo a dar unos pequeños pasos Hacia atrás Como Navarre Vale Eh No os preocupéis por el estrés Porque evidentemente va a llegar el estrés Pero ya os Digo todo el estrés Sumado Vale, vale Es que sabía que Estas cosas Vale Eh Porque cuando Cuando Llega una Vosotros vais caminando Hacia atrás La criatura Acelera un poco El paso Para alcanzaros El diácono La La alienígena Con ese cráneo Alongado Con forma de Un gorro de diácono Eh La acompaña Y veis que Alza Una mano Con un dedo Apuntando en vuestra dirección Como si pretendiese Tocaros De alguna manera A ver La situación es horrible Terrorífica Muy tensa Más uno de estrés Para Para Ambos Evidentemente Eh Dragicowski Tú que has Ido por la espalda Estás viendo esto Solo que Ves la retaguardia De la De la criatura Y del monstruo No obstante Pese a todo lo que estoy diciendo No parece Ser hostil Amenazante Sobre todo por la Criatura De colmillos Y que ha rugido Pero no parece Que se mueva De forma Agresiva O violenta Intentando Haceros Daño Mientras Estoy retrocediendo Hacia el túnel O en dirección Allí Le voy diciendo ¿Entiendes Lo que decimos? ¿Nos entiendes? No queremos Hacerte daño Lo típico que dices Antes de que te desgarren El cuello ¿Vale? No parece Ser capaz De hablar Pese a tener una boca Y una nariz Así que Si no haces nada Le planta ese dedo En la frente Vale Estamos yo creo Que los dos Así que se lo va A plantar No bueno Que estamos los dos Un poco como Nos quiere tocar No queremos Que nos toque Vale Pero tarde o temprano Tarde o temprano Se acaba El Corredor Y La pared Está detrás Si 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 Vale Viendo que no hacéis Más que retroceder Y que no termináis De prestaros A Ese contacto No queremos Hacerte daño Se siente de algún modo Molesta Y lo hace de forma Más violenta Entonces Una proyección Psíquica Se Se Vierte A vuestra mente Todos la experimentáis Ravikovsky Tú que estás detrás También Créeme Es un intenso dolor El que sentís En la cabeza En este momento Seguramente Puede que alguno Incluso acabe Teniendo una pequeña hemorragia Muy 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 pequeña En la nariz Y lo que veis Es lo siguiente Veis Imágenes grotescas Y mórbidas De Metal Y carne Árboles de metal Y carne Que se retuercen En un Paisaje Surrealista Su madera Está hecha De un montón De Miles De rostros Agonizantes El cielo azul Se Disuelven En color blanco Y venas negras Empiezan a Escarbar Introducirse En el suelo gris Dando a luz A un Paisaje De Que aparenta Es una especie De Caja Toráfica Bronquios Que respiran A hortas pulsantes La imagen Es muy difícil De comprender Es completamente Alienígena Y extraña Pero sea lo que sea Ese árbol Que se extiende Y crece Por el paisaje Emite un polen Que Se Se Distribuye Por Todo Todos los Alrededores Ahogando Cualquier clase De vida Mutando Bosques Enteros La superficie Del planeta Que ven Vuestros ojos Empieza a poblarse De árboles Y árboles Y árboles Y árboles De este tipo El mundo Explosiona Y Esos árboles Comienzan a nacer En otro mundo En otros mundos Y el proceso Comienza de nuevo La imagen Se transforma En un código Genético Roto Una fórmula Incompleta Uno de vosotros No importa quién Lo reconoce Es la cepa 26 draconis Ahora todos Lo sabéis Dáis Esa fórmula A la criatura Que tenéis delante Y Esa Ese polen Sus árboles Que han estado Creciendo a vuestro alrededor De algún modo Os perdonan Al contrario que al resto De la vida No os mutan El mensaje Aunque confuso Parece claro Dadle a esta cosa Lo que quiere Y seréis perdonados Negaros Y morir Con eso La imagen Desaparece Volvéis a donde A A ser conscientes De vuestro entorno Veis esa criatura Que comienza a retirarse Pasa por tu lado Dravikovsky Ignorándote Haciendo absolutamente Nada Acompañada Acompañada Por La bestia Que no es el que hagáis algo En este momento La vis que se encamina Hacia Hacia esa No me sale Iba a decir Cubierta No es cubierta Es Con puerta Exclusa Exclusa Joder Exclusa Número 2 Que da Al espacio De hecho La abre Se introduce En la zona Presurizada Junto al diácono Y después Se lanza Al espacio Y aquí termina El acto 2 Perdón El acto 1 Joder Digo Que rápido Y El acto 1 El acto 1 Y la sesión de hoy Chicos Vale Pues yo me quedaría Boquiabierto Mirando a Gedestro A ver si Él ha sido capaz De Asimilar Lo que acabas de vivir No sé si os lo he dicho Pero por esa comunicación Otro de estrés Esa visión No lo has dicho Gracias Gracias Me va a dar un ataque al corazón Así que Muchas gracias Por jugar Nos vemos En la próxima partida Espero que ya con todos otra vez Y a ver A ver que empieza a pasar Venga chicos Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!